6. Pedila de 70 cm y va perfecta para perro de tamaño mediano de unos 15 kg. Es mullida y muy suave. A mi perro le ha encantado y a mi gata igual. Si quieres una cama que se quede fija en el suelo inamovible no la compréis. Al tener los bordes rendondos se van acomplando hacia el sitio que se tumbe el perro. Con el gato la estructura es más inmóvil. Recomiendo su compra por el precio que tiene es genial. Número 5. Bueno, ya se sabe cómo son nuestros amigos. Al principio, no le hacía gracia. Prefería su cama de toda la vida. 14 arrobaños ya, pero poco a poco, se ha ido acoplando. No obstante, si le pones las dos camas, se acuesta alternativamente en las dos. Número 4. Me ha sorprendido gratamente la cama. De tamaño es para un perro pequeño. Yo tengo un carlino y le viene perfecta. Algo más grande ya se quedaría pequeña. Tiene dos caras, oa como de terciopelo para invierno y otra lisa para verano. Por su tamaño es fácil de lavar en cualquier lavadora, y por supuesto que es muy bonita. Queda muy fina donde la pongas. Número 3. Lleva casi cuatro meses mi cachorro con ella. La perrita ahora tiene cinco. La ha mordido de todas las maneras posibles. Escarbando con las patas. Paseado por toda la casa y sigue como nueva. Ya ha pasado tres veces por la lavadora y mantiene el aspecto y suavidad. Las costuras siguen intactas y el tejido como nuevo. Muy buena calidad. Es cómoda para la cachorrita y por el tejido parece dar calor suficiente. La recomiendo al 100%. Número 2. El producto ha llegado en fecha muy bien embalado y en perfecto estado. El montaje es muy fácil y rápido. Mi perro, que es de raza gigante y tiene 10 años, se ha podido subir sin ningún problema y le veo muy cómodo. El tamaño XL es perfecto para los gigantes. El material se limpia fácil y rápidamente con un trapo húmedo con un poco de jabón. Y no coge tanto olor como las camas convencionales. El robot aspirador pasa por debajo sin problema. No es mi caso pero para perros frioleros se le puede poner una mantita que es mucho más cómodo de limpiar y cambiar que un colchón. Que aunque se pueda lavar la funda siempre queda humedad y olor en el colchón y a la hora de lavar este, es mucho más engorroso. Mi bichejo y yo estamos muy contentos con esta cama. La recomiendo. Edito mi comentario de febrero para añadir mi experiencia después de más de medio año de uso. He tenido que cambiar la lona porque ha dado de sí por el peso. Número 1. Yo tengo dos gatos. Una hembrita que tiene 4 años, la tengo desde que tenía 3 meses y jamás la he visto meterse en ninguna de las camitas que tengo en la casa. Ella prefiere nuestra cama para dormir, o el brazo del sofá, o cualquier estantería. Son así de raritos. Los que tenemos gatos ya sabemos que son muy especiales. Pero en cambio a mi blue sabía que le encantaría como así ha sido. Él pesa 7.5 kilogramos y estuve dudando del tamaño que pedirle. Al final opté por pedirla de 60 CMS. Y ha sido acertado porque se puede enroscar como les gusta a ellos, y si quiere estirarse también puede hacerlo porque los bordes blanditos se lo permiten. Está encantado con su camita. Aún no la he lavado, solo aspirado los pelos que deja, porque no me atrevo a meterla en la secadora por no saber cómo quedará, y ahora en invierno tardaría mucho en secarse al aire. Ya lo probaré. Puedo decir que estoy muy satisfecha con la compra. La recomiendo. ¡Gracias!